Eritra, bueno, siempre no, bueno, selección y bloqueo de campeones, sí, después de esto, es que venga, me he levantado tarde, ahora sí, vamos directamente a selección y bloqueo de campeones, la escuadra de los aliens, Eritra, enfrentándose a Exten, hay que ver, hay que ver cuál de los dos equipos termina por sumar su primer punto, recordar que es la primera jornada con el parche 9.11. Así es, es la primera vez que vamos a ver este competitivo en el 9.11 y realmente es importante porque vienen cambios bastante significativos también, a lo mejor, no sé, me parece que Janna fue bogeada en este parche, entonces a lo mejor vemos una Janna que me hizo un campeón que me gusta mucho, me gusta mucho que me soporten con Janna y es así, sí, júrame, con escritas, entonces ojalá que veamos ese tipo de campeón en la botlane, cualquiera de los dos equipos. Sí, es más que nada, un protect carry, tratar de darle ese mismo, venga, acogerte un tanto como madre desesperada que cuida a su chamaco en jardín de niños, al final de cuentas estamos yendo ya al bloqueo por parte de la escuadra del equipo de Exten, se va la Morgana, se va la Sivir, se va también en Autilius, adiós al control de masas, adiós a las líneas frontales y lo mismo por parte de la escuadra de Exten, se va un PIX flexible, bueno, dos PIX que pueden ser flexibles, tanto el de Aatrox como también el de Zayla, recordar que ambos son muy buenos iniciadores, Zayla por la regeneración de vida que tiene, que ya después viene un pequeño como que mini reward para Zayla, que ya no va a ser tan bueno probablemente dentro del carril central, ya no va a tener esa misma limpieza de oleadas tan, bueno, tan absurda, porque la verdad es que era absurda la limpieza de oleadas con la cual cuenta Zayla, o contaba Zayla y la regeneración de vida sube, ¿no? Entonces va a ser más a matar o morirse, viene la primera selección para la escuadra de Exten, va a ser la Lug, selección flexible, la hemos visto como soporte, como también dentro del carril central y existente, canta directamente por la Zayla. Muy bien, tenemos selección de jungla, me parece, desde el primer momento, vamos a ver, porque yo creo que va a estar rotando mucho, Zayla es un campeón que han utilizado bastante durante todo este lapso de competencia que llevamos, y la verdad es que muchos lo tienen contemplado como para control de masas justamente, y pues mira, ahí tenemos una Yomi, de nuevo, no la sueltan, o la piquean o la banean, así de simple. Sí, ha sido una selección constante, al menos en esta división de honor y también en otras ligas, ¿no? Eso sí, necesitas una buena sinergia cuando tienes a Yomi, necesitas jugar alrededor de tus campeones, pues el único desplazamiento o la movilidad que puede contar este soporte es, pues venga, que necesitas a alguien a un lado para poder estarle brincando, ¿no? Necesitas pegarse, así como rémora. Ándale, sí, exactamente, como rato desesperado en cuatro pies, tratando de acechar al ratón que tiene enfrente, final de cuentas, ahí viene también la selección por parte de Lirelia, por parte de la escuadra del equipo de Exten, me parece bastante interesante, puede ser flexible también, y las selecciones terminan todavía por no decantar. Así es, tenemos combo, tenemos combo de parte de Exten, tenemos una Lux que va a estar mitigando mucho daño de parte de todo el equipo contrario, va a tan... oh, eligieron Skarner también, pensé que sí habían elegido a Nibia, pero no, eligieron un Skarner, tenemos nuevamente Skarner y Lirelia, también son campeones que se están piqueando muchísimo, tienen muchas, muchas oportunidades de cazar a los del equipo enemigo y con esto mitigar daño y muchas peleas en equipo, muchas peleas en equipo. El mismo empalar que tiene este Skarner, que le permite una iniciación bastante buena y aparte es una buena respuesta porque tienes a Yumi enfrente, es decir, puedes tomar directamente al campeón al cual está ligado Yumi, tratar de jalarlo y así forzarse a que Yumi tenga que irse sí o sí a selección por parte de la escuadra de Extens, una botlane trata de hacerlo un tanto más segura, con ese mismo desplazamiento arcano, tratar de tener un poco más de porcentaje de sobrevivencia a raíz de que vaya a haber algún tipo de jugada dentro del carril inferior o bien dentro de las mismas batallas por equipo, me parece bastante interesante y además de que puedo usar usar de dos maneras, ¿por qué? Porque si te está yendo bastante bien dentro de la partida, puedes usar, como la mayoría de ADCs que me tocan en Platino, este mismo desplazamiento arcano hacia enfrente junto con la definitiva de Yumi y se convierte en una iniciación. Una iniciación bastante pesada porque el desplazamiento arcano con Ezreal, eso te lleva a un combo W-Q y bueno, media vida, agrega el ralenticamiento de Yumi y pues de verdad va a ser un Ezreal bastante peligroso. Se va la Caitlyn, se va también el Swain por parte de ambas escuadras, el Alistar que tampoco va a estar disponible, Existe no termina por dejar totalmente bloqueado, que son estos campeones que pueden meterte en bastante problemas, necesitas un índice de respuesta muy bueno con Ezreal para poder quitarte el testarazo, ¿no? Porque el desplazamiento arcano tiene que lanzarse poco antes de que el Alistar vaya a ser su embestido. Sí, es verdad, se puede, también se puede con Flash, pero prefiere no sufrirlo porque aún Alistar puede causar muchísimos problemas simplemente por su regeneración de vida, por su ultimate, por su control de masas, entonces prefieren sacarlo del juego. Como bien lo mencionas, hay que ver cuál va a ser esta selección, tienen prioridades con el equipo de Existence en la segunda fase. Vamos a ver, termina por llevarse, vaya pick peculiar, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, una Nico, Nico también la han jugado últimamente y pues venga, muchísimo daño, daño explosivo, control de masas, Nico es un campeón muy fuerte, tiene stun, tiene todo y vamos a ver, contra Lux, yo creo que Lux lo va a sufrir, la verdad. Hay que ver, hay que ver exactamente hacia dónde va a ir la Nico y también hacia dónde va a ir la Lux, recuerda que la Lux puede ser flexiada también al carril inferior, pero lo de Nico, como bien lo mencionabas, era un bien necesario, ¿no? Necesitas esa misma continuidad de jugada, necesitas que llegue, que lance la definitiva, porque si bien es cierto, tienes la presión glacial de Sejuani, tienes la definitiva también de Yumi, es mucho control en área también, es mucho control de masas, pero necesitas ese mismo daño continuo, porque Ezreal no es un campeón que puede ejercer bastante daño en temporada de juego. Ojo, 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 que se viene la Jinx, que se viene la Jinx, Jinx es un campeón que a mí me gusta mucho, por algo tengo en el nombre Erythra Jinx y es la primera vez que la vamos a ver aquí, entonces estoy muy feliz por ese pick. Y también, ojo, porque es una Jinx que puede dañar bastante a la bot enemiga, tiene mucho rango, tiene más rango que Ezreal, con los cañones lo va a estar desgastando mucho, y Andati, o Andati, la Yumi va a tener que sufrir bastante, va a tener que estar saliendo y entrando, saliendo y entrando para... ¡Uh, va a ser Luxoporte! ¡Oh, wow! Muy bien, sí, con el último pick de Azir, es Luxoporte. Jinx tiene muchísimo daño en bot lane, muchísimo daño, y vamos a tener que cuidar mucho a Ezreal, Zingman se la va a tener que dar muchísimo. Exactamente, como bien lo mencionas, hay que ver cómo terminan por utilizar esta Jinx, que fue, pues venga, ¿no? Si bien es cierto no tocada tan directamente, sí, por medio de algunos movimientos externos, y es por eso que Jinx no termina por ser una selección tan alocada, si a eso le sumas que lo que estás buscando dentro del carril inferior es desgaste, porque tienes chispas, tienes el carapescado, tienes a una Lux dentro del carril inferior que te va a permitir estar hostigando constantemente, entonces eso puede frenar un tanto el escalado dentro del carril inferior, eso es la apuesta por parte de la escuadra del equipo de los arqueros. Mientras tanto, la escuadra de Existencia seleccionaba a una talilla dentro del carril central para poder hacerle contra ese Azir, va a ser muy interesante cómo esté utilizando la utilidad del muro de la TG. Así es, tenemos matchs muy interesantes en todas las líneas. ¡Presionante! Interesante, va a haber mucho movimiento, estoy segura. Y ahora sí, vámonos directamente con las predicciones, ¿por quién te vas? Por Exten en ese momento. Exten, te vas por Exten, yo también me voy por Exten, yo también me voy por Exten, la verdad es que lo siento mucho. Yo en la apertura pasada fui el único que confié en la escuadra de Existencia en todas las partidas, fui el único que confié cuando pasaba una fase de playoff, a pesar de que nadie da un peso por ustedes. ¿Por qué? Porque mi corazón norteño me lo decía, ¿no? Venga, los tacos con lechugos y lechugas es lo mismo, ¿no? Al final de cuentas, en estos momentos, la verdad es que la escuadra de Exten ha mostrado muchísimo más cosas que la escuadra de Existencia. La verdad es que sí. Yo creo que con la renovación que hicieron de... Venga, de roster, vienen muchas cosas buenas con ello, entonces yo creo que pueden, que lo van a demostrar y que van a dar su máximo en estas partidas. Yo tengo muchas ganas de ver por parte de la escuadra del equipo de Existencia a Letras, ¿no? Letras que a mí en lo personal me dejó un buen sabor de boca, Letras. En lo personal, Letras, ¿no? Me dejó un muy buen sabor de boca el poco tiempo que estuvo compitiendo en la jornada de apertura. No se ha visto, no se ha visto Letras, no se ha visto Sigmund. El único de la escuadra del equipo de Existencia que ha dado la cara es Eddie Weasley y lastimosamente se le ha roto la espalda dos veces intentando cargar a un equipo que a veces no sale tan bien de la fase temprana. Así es, han sabido jugarles bastante agresivo y yo creo que tienen que saber un poco recuperarse, más bien. Exactamente, pero bueno, ya estamos a unos instantes de entrar dentro de la grieta del invocador. Aquí tienen a los involucrados, Letras se van a estar enfrentando contra el escuadra del equipo de Existencia. Ahora sí, ya estamos, 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 estamos dentro de los campos de Runaterra. Saquen los manteles, escondan a sus novias porque es miércoles de División de Honor. Así es, amigos, ya saben, escondan a las novias, dice Alan Q. Es una frase que siempre me da mucha risa, la verdad. Exactamente, como bien lo mencionas. ¿Por qué escondan a sus novias? Nunca lo he entendido. Es que por lo general, nosotros los hombres, cuando queremos divertirnos, ¿no? Bueno, así es, o sea, yo soy del norte, no sé si lo entendemos. Comprendo, comprendo que todo es hipotético. Tenemos una reunión de amigos, no invites a tu novia, ¿no? Jamás, porque es una reunión de amigos. Un hombre nunca va a ser igual que con una chica a un lado. O sea, los hombres somos personas misteriosas que nos transformamos cuando estamos rodeados de nuestros amigos y que después cambiamos directamente si una chica entra en el círculo social. No sé si es el único raro que le pasa, pero... No, 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 o sea, sí comprendo la idea y sí me lo han dicho como varias veces. No, no, pues es que nunca va a ser lo mismo, pero sí me sorprende bastante. No, 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 es que la verdad, digo, si tú tienes, por ejemplo, un novio, o si tienes pareja, o si tienes un amigo, así que tú digas, es mi mejor amigo, lamento decepcionarte, pero solamente conoces el 40% de ese hombre. ¡Qué triste! Toda mi vida ha sido una farsa, ahora todo tiene sentido. Ahora todo tiene sentido. El otro 60% lo conocen sus amigos, ¿no? El 40% lo conoces en... Entonces tengo que camuflajearme primero y después ya, ver si decido uno. Sí, exactamente. Puedes poner bigote, ya conoces al tipo, ya sabes. Si te conviene o no, pero bueno, ya estamos dentro de la grieta del invocador, Eritra. Vamos a ver cuál va a ser el primer dragón que vamos a tener en esta partida del miércoles. Si el chino nos hace el favor de transportarnos, podría ser bastante interesante. El helicóptero, por supuesto. Anda dormido, chino. Mira, preciosa la skin deluxe. ¡Qué bonita! ¡Vámonos! Dragón de agua. Interesante. De los océanos. Es una herramienta bastante codiciada en los templanos. O te da esa misma regeneración de vida y tú lo conoces, ¿no? Y regeneración de manos, sí. Tú siendo main ADC dentro de tu solo queue, que por cierto eres diamante. Y eso me causa a veces, no sé, como querer esforzarme más. A mí también. La gente que me toca no ayuda. Eso pasa, eso pasa. Creo que todos tenemos que repasar muchas cosas para aprender más y para poder llevarnos más entre nosotros y que todo funcione mejor en la rank. Pero bueno, como comentabas, justamente yo creo que es muy importante este dragón, sobre todo para la escuadra de Exten, que en este momento todos van a tener bastante desgaste de parte del mana. Necesitan recuperar mana y este dragón sería muy apropiado para poder seguir coqueando de esta manera, atacando y molestando a la burla de Exten. Mientras tanto, el congla de la escuadra de Exten a Seu, haciendo lo propio, ¿no? Limpiando campamentos, comenzando a jugar un tanto también con el escarabajo para poder subir a su nivel C. Y recordar que Scarner tiene un porcentaje bastante alto de efectividad al momento de flanquear alguna línea cuando cuenta con ese mismo empalar. Qué difícil es jugar contra un campeón que tiene un control de masas tan, tan brusco. Nosotros estamos viendo aquí la iniciación dentro del carril superior. Al final de cuentas, unos pequeños golpes y no termina por pasar a mayores. Pero qué difícil es jugar en contra de un Scarner, ¿no? Te terminas por forzar a gastarte 1.300 de oro que querías mantener todavía en la campaña. Así es. Es complicado, sobre todo si Juani... Si Juani es un campeón que no tiene tanto daño al inicio, tiene esta prisión de parte de su pasiva, pero no siempre va a tener como el daño suficiente. Entonces, aquí vemos una invasión de parte de Aseu. Está intentando sumergirse, me parece. Están planeando un sumergimiento para la Torre de Bote. Va a ser bastante difícil. Al final de cuentas, si Andati termina por encontrarlo, sería interesante. Aseu que termina por devolverse y también está Kyo. Van a tratar de hacer la iniciación. Cuidado que podría entrar el control de masas. ¿Qué está pasando Kyo? Que alguien, por favor, tráigalo, oculista, Eritra. Se nos terminó por morir de nada. El soporte de la escuadra. Este así en Anahuac no jugaba. Hubo una falla de cálculos en parte de Kyo. Me parece que dijo, bueno, a lo mejor intenta flashear. Voy a esperar tantito. No hizo nada. Y fue como de, bueno, se va a echar para atrás. Digo, le están pegando. Y la verdad es que no supo leer exactamente los movimientos de Andati. Y con esto no conectó la prisión. Esto en Anahuac sí entraba. Este control de masas de Anahuac sí entraba. Pero el aplaque está entrando. Es el daño por parte de Eddie Weasley. Vamos a ver si puede llevarse el asesinato. ¿Qué está haciendo? Primera sangre. Lo termina nuevamente por regalar. Se gasta destello absolutamente todo. Esto es una fiesta, Eritra. Ya estaba por besarle los pies. Yo al carlero central de la escuadra de Existence. Pero todas, todas me terminan decepcionando. Aún así, hay asesinato de parte de Existence y de parte de Exten. Fue uno por uno. Yo te mato, tú me matas. Gastamos todos los dos. No hay problema. Quedamos tablas, tablas ahí, parejos. Creo que es la misma a veces desesperación, ¿no? De querer sumar puntos. Digo, ya le quemaste el destello. Ya le quitaste la purificación. Ya lo vas a mandar a base. Es decir, puedes sacar ventaja probablemente castigando a una placa de la torre. O ganándole en las oleadas de Minions. Manejando el mismo tiempo de las oleadas. Dice Eddie Wheatley que eso le importa poco. Que el destello. Que la sangre. Exactamente. Que la muerte es lo que vale la pena. Y al final de cuentas, pues tómala, ¿no? Uno por uno. Uno por uno, ojo por ojo. Diente por diente. Y el mundo se queda vacío. No, no, es que la verdad es que sí. Se ha sido bastante interesante. Estas cosas a veces no las veo ni en mí. Solo quiero cuidado porque entra nuevamente Guardian en contra de Yeezy. ¿Qué estás haciendo, Yeezy? ¿Qué estás haciendo? Trata de esconderse. Gasta el destello. Sin embargo, de poco le va a servir Guardian que se ha asolado a Yeezy. Guardian que se ha asolado a Yeezy. Y Yeezy, Eritra, por si no sabías el dato curioso, se soleaba a Porky en un evento local de Hermosillo hace siete años. Entonces, Guardian es mejor que Porky, confirmado. Confirmadres, literalmente. Muy bien, amigos. Y pues rotación de parte de Guardian hacia la base. Un back efectivo. Va a lograr comprar algunas cositas. Entonces, hay que tomar en cuenta que Yeezy en este momento gastó bastantes recursos. Acaba de gastarse su teletransportación para recuperar esos minions. Para no quedarse atrás. Ya que Guardian acaba de sacarle todo lo que tenía. Le quitó el ulti. Le quitó el flash. Y bueno, Yeezy en este momento necesita recuperar ese oro, esa experiencia. Y echarse un poco para atrás. Porque ya sabemos que Guardian lo puede asesinar en cualquier momento. Como bien lo mencionas, las chispas que conectaban. Y aquí ya se están comenzando a reportar todos nuestros amiguitos a través de... Venga, también de Twitch y también de Twitter con el hashtag DDHLOL para que estén leyendo los comentarios. Pero sí, esa es una historia bastante peculiar. O sea, tú cuando conoces a Yeezy, Yeezy es lo primero que te cuenta. Hace siete años yo me soleaba Porky en Hermosillo. En un evento de la friki plaza. Increíble. La verdad es que me parece que no tengo el gusto. Pero ojalá que en algún momento me toque conocerlo y que me lo cuente. Exacto. Como bien lo mencionas. Pero bueno. Tenemos otros chispas de parte de Carita Triste que conecta. Letras está consumiendo todos estos ataques que le tira la botlane de Extend. Pero también la curación de Yumi ayuda bastante. Estás hablando de que el Erreal también va con Flectomancia. Entonces Letras lo único que debería de comenzar a hacer es jugar un poco. Comenzar a conectar habilidades. Ganar oro de manera pasiva. Comenzar a jugar un tanto también con los objetos que te va dando. Y al parecer el primer dragón de la partida es para el escuadro del equipo de Extend. Dragón de los Oceanos. Porcentaje y regeneración de. Así es amigos. Como habíamos comentado. Fue para Extend el primer dragón. Que da bastante ventaja sobre Extend en esta situación. Porque son primeros minutos. Y en los primeros minutos es muy importante este dragón. Sobre todo para esta composición de equipo que se tiene. Que es mucho de estar desgastando al equipo control. Ahí andan por allá uno de tus seguidores Eritras. Star Bottomfly. Dice. Yo viendo rapear a Eritra Jinx. Hashtag DDH. Muchísimas gracias Star. Qué bonito screenshot. La vamos a publicar por ahí. Rapeándole a Alan. Claro que sí. Rapeándole el oído. Pero bueno. Al rato nos ha dejado una pelea de gallos. Cuidado porque entraba Guardian. Guardian. ¿Qué está haciendo? Cuidado porque Guardian está en todos lados. O sea. Al final de cuentas Andati se termina por salir con la suya. Se lleva la mejor azul. Pero Guardian ya estaba cesando. Dio retraso. No te preocupes. Me paso seguido. Cosmic Jedi ahí nuevamente poniéndonos un tweet con muchos hashtags. Audeen Lovers. Audeen Lovers. Audeen Lovers. Apoyando a Xten directamente. Y con nuestro hashtag DDH Loal. Exacto. Cosmic Jedi siempre presente. Muchísimas gracias por estar aquí en el chat. Por ser tan maravilloso con los que somos LVP. Y estar aquí apoyando a tu equipo favorito. Sí. Cosmic que ha estado bastante presente en todas las transmisiones. Pero no lo vi en la final. Oye yo tampoco. O a lo mejor si fue y no se presentó. No, no fue. ¿No fue? No fue a la final. Como sabes. Jugó con nuestros corazones. Dijo yo si voy a ir. Ahorita agarro un metro desde Punta de Arena hasta Ciudad de México. Y al final de cuentas pues que siempre no vino. Que la mamá no lo ha dejado. Pero cuidado, cuidado. Porque a lo mejor tenemos una pequeña emboscada dentro del carril superior. Está carita triste. A ver si me pueden poner por favor la cámara. Ojo. Fíjate nada más la forma de comenzar a campear. Esto podría ser bastante interesante como en el Call of Duty. ¡Claro que sí! ¡Han puesto al Sniper! ¡Letras que se lleva el asesinato en contra de carita triste! ¡Vaya manera de comenzar a golpear por la escuadra de los aliens! ¡Listo! Esto podría ser un heraldo de la grieta. Por supuesto que sí. Hubo rotación. Normalmente cuando se hace algún objetivo en la parte baja del mapa. Hay que rotar para asegurar el siguiente objetivo en la parte de arriba. Que en este momento es el heraldo. Normalmente puede ser torre. Y aquí tenemos una emboscada muy bien planeada de parte de Existence para la botlane en el Liga. Ojo, pero ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¡Andate que se ha muerto! Lo que hace Messi es de persona enorme. Hace un que se lleva el asesinato en contra de Letras. Y después, después, después Guardian viene y se lleva el asesinato en contra de Eddie Weasley. Esto, este es el Existen que conozco, Eritra. Este es el Existen que termina por maravillarnos. Una buena jugada en el carril superior. Y después, ¿qué, qué, qué, qué? ¡Tómará! Te vendo absolutamente el heraldo de la grieta. Te doy cuatro asesinatos. Y los bolsillos repletos de oro. Así es, tuvimos una jugada bastante interesante de parte de ambos equipos. Hicieron muy bien su trabajo, que fue asesinar a la botlane y asegurar el objetivo. Pero Existen se movió demasiado rápido. Dijeron, sabemos lo que vamos a hacer. Vamos, nos llevamos el heraldo, asesinamos a todos. Y nos alcanzamos a llevar dos placas enteras de las torretas. Es que la verdad, no, 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 no. Messier terminó por comerse a... Barriendo a todos. Sí, o sea, terminó por... En un momento le entró el ultra instinto, ¿estás de acuerdo? Se terminó por comer a medio mundo. Al final de cuentas, pues venga, ¿no? Ojo, Biblios, ojo, Biblios. Era fichar a Messier. Así es, compañeros. Mucho daño, mucho daño de ambas escuadras. Y ojo, porque lo que estamos viendo de parte de Existen es que van a jugar a cazar algún campeón del equipo enemigo que no tenga movilidad. En este caso tenemos un Kyo, un Carita Triste, que no tiene mucha movilidad. Entonces van a estar siendo focus de mucho daño. Y bueno, tenemos un Guardian también con mucha movilidad. Un Azeu que puede aprisionar a alguno. Y puede... Esto puede hacer que su estrategia caiga realmente. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay que ver estos duelos de manos y pues cuidarse mucho, porque ya vimos que si los agarran mal parados, Existen se los lleva. Va a ser muy importante lo que puedan hacer en estos momentos los tiradores, ¿no? Que es donde podría comenzar a romperse un tanto más el juego. Estás hablando de que el Real es un tirador, pues venga, ¿no? De daño sostenido. Ahí necesita un par de comenzar a atinar sus mismos tiros de habilidad. Y cuidado, porque aquí el Guardian se lo quiere solear. Letras, ¿qué estás haciendo? Letras, no está tu soporte, Letras. ¿Qué ha pasado, Eritra? ¿Qué ha pasado con Letras? Se nos está cayendo a pedazos la escuadra de los aliens. Mira, tengo una teoría. Uno cuando juega... A ver. Uno cuando juega mucho tiempo con un Yumi, uno piensa que ya lo trae pegado y a veces no, eso sí es como... ¿Y mi soporte? ¿A qué no está pegado a mí? Pero están jugando juntos, Eritra. O sea, los tienes en el mismo Discord, ¿sí me explico? Sí, les fue de lado. No sé, yo me imagino a Sigman diciendo, oye, venga, Letras. Que estaba guardiando soporte, ¿qué te pasa? Estaría bastante bien no relegar en esta clausura, ¿sabes? Si podrías evitar morir mientras estoy guardiando, te lo agradecería mucho, ¿estás de acuerdo? Ahí tenemos un tuit también de parte de Sapphire. Sapphire, un saludo. Qué bonita. Y pone ese asir de parte de Messier. Claro que sí, mira. Es que no, es que no. O sea, es que Guardian se está haciendo media partida. Mira, mira, mira. Asesinato doble. Asesinato doble para Guardian. Y en la apertura te estaban, te estaban acribillando en la apertura. Te estaban acribillando, pero nadie veía la magia que había en ti, Guardian. Guardian, tienes exactamente tres partidas siendo el mejor jugador de la escuadra de Exten. Tres partidas para Guardian. Esto ni siquiera él se lo hubiera imaginado, Eritra. Así es. Un bastante buen ultimate de parte de Erelea en este momento. Hace el daño suficiente, tiene la movilidad suficiente y la verdad es que no pudieron contrarrestar eso. Primera torre. No, no es la primera torre. Es mentira, es mentira. Muchas torres. Ya han abierto todo el campo. Todas las primeras torretas terminaron porque era a favor de la escuadra del equipo de Exten. Tienen ya dos dragones de los océanos. Estamos hablando que la escuadra de Exten estaba proponiendo muy bien porque había ganado la rotación al carril superior, había castigado de buena manera y había hecho la rotación hacia el heraldo. El único problema es de que no manejas muy bien el macro, no sabes exactamente cómo puedes jugar. No se decidieron si hacer el heraldo, si corro, a ver, ya llegamos, nunca había llegado tan lejos. Ahora, ahora que sigue, ¿no? Al final de cuentas, terminaron por vender el heraldo de la grieta. Tres, cuatro asesinatos que les cuesta esa jugada y después de ahí, la escuadra de Exten, al parecer, se le han desconectado los monitores. Titubearon bastante en si pelear o terminar el heraldo. Eso es lo que les costó justamente. Ya llevan tres torretas menos y venga mucho oro. Bastante cantidad de oro. Tenemos 29.1K para Exten y 23.3K para Exten en este momento. Sí, la diferencia comienza a que el sentarse. Estás hablando que ya son aproximadamente entre 6.000 de oro y esto podría incrementar dentro de los próximos minutos. Recordar que Kyo está teniendo... Kyo tiene lag, Kyo tiene lag. Te estoy ganando y te estoy ganando con lag, ¿no? Y luego litras dicen, no, pues para que no digan que... Yo también, mira. Para que no digan que nos están ganando tan feo, pues de perdida puedo comenzar a meterme con Carlos Slim y decir que pues... Tienen el mismo servidor de internet, probablemente, más bien. Ahí jugando a un lado del otro, ¿no? No seas malo, vamos a renegar. Kyo, por favor. Déjame la plaza, hay que sacar a Armando. Ahí estuvo ya. Estaría interesante. Así de derrotación por parte de Guardia del Asesinato, seguramente. Oh, la última, la chispa final que termina no por conectar, gasta destello, gasta también cronómetro, sin embargo, nadie puede escapar de las garras de Guardian que está como un absoluto roble. Viene la rotación por parte de la escuadra de Existen, están comenzando a limpiar visión, pero no hay manera, no hay manera, tiene absolutamente toda la escuadra de Existen. Cuando van a comenzar a rotar un objetivo, pueden contar con el desgaste tanto de Kyo como también de Carita Triste y cuando es momento de abalanzarse hacia enfrente, proponiendo el todo por el todo, poniendo a la carne asada directamente en el asador, bueno, la carne crua en el asador, es ahí donde tienes el embalar de Aseu y también la frontalidad que te puede dar Guardian con este reno. Por supuesto que sí. Tenemos también limpieza, flash ofensivo de parte de Aseu y se lleva la vida, la vida de Andati. Ojo, ya no tienen castigo para los objetivos. No, 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 no hay manera, están cayendo las torretas cual si fuesen mantequillas, letra no puede hacer absolutamente nada. Ya tiene Sila Maramune, pero todavía no está cargada esa lágrima, por lo cual el daño sigue siendo, sigue siendo bastante decadente. Nico que tampoco ha tenido una buena partida, absolutamente no hay herramientas para poder responder a lo que está comenzando a proponer Exxon. Estás hablando que ya tienes a una Jinx con un filo del infinito y una picacha, lo cual se va a estar construyendo dentro de las próximas rotaciones que ya está volviendo a Baxe. Ojo, ojo con Guardian, porque ya tiene la Tiama, tiene Fajín de Mercurio, tiene una Trinidad que es el objeto más caro, solamente le hace falta ponerle aguacate a todo lo que se compra para poder alzarse directamente como el señor con los mayores oros. Ahí está, 8.800 de oro. Hazme el favor. Muchísimo daño de parte de Guardian, muchísimo oro, muchísimo farm también y por supuesto su cabeza en este momento tiene un precio elevado de 700 de oro de recompensa para el que logre asesinarlo. Exactamente, a ver, hay que ver si aquí Guardian termina por romper los récords de todos mundos, Guardian. Todo mundo te hacía menos. Todo mundo en la persona, no, es que es el talón de Aquiles, es que esto no funciona. Cuidado porque aquí me van a agarrar a Mesías, sin embargo, muy bien la división imperial, al igual que el muro de la Tejeroda, le han cortado todos los caminos. Vaya Retén, sin embargo, viene el destello, la prisión glacial que no conecta. Andati que los está siguiendo hasta el fin del mundo. Están gastando todo y no están conectando nada, están gastando todo y no están conectando nada. Al final de cuentas, Letras termina por llevarse el asesinato en contra de Kyo, pero también trae Yeezy, viene nuevamente el empalar, vamos a ver si eso lo puede hacerse. Termina por llevarse el asesinato en contra de Yeezy, pero a ver que suena el número celular, les están tumbando el rancho en el carril inferior, Guardian le importa poco, va con un sombrero, va directamente en traje de baño, está de vacaciones el carrilero superior. De la escuadra de los arqueros, les están tumbando, no el rancho, no el rancho, absolutamente toda, toda, toda la ciudad completa. Adiós directamente a la torreta y al inhibidor del carril inferior. Así es, tuvimos bastante buena respuesta en esa batalla por equipos de parte de Existence. Lamentablemente, Guardian no lo tenían presupuestado, que se lleva una torre entera y el inhibidor también, completito. Y ojo, tenemos ahí a Guardian, que dice, no me importa nada en este momento, yo les voy a poner un centinera de visión aquí, me voy a llevar su blue, probablemente me lleve el dragón y a ver cómo me responden. Ojo, que quedan siete segundos en lo que sale el varón Nashor. Es que, a ver, uno hay que ser honesto, ¿no? Hay que ser honesto con los comentarios. Y es que la escuadra de Existence se está viendo demasiado por debajo de los demás equipos de la liga. Estás hablando que Estral, que es el equipo debutante, el equipo que viene de circuitos, ha mostrado muchísimas más herramientas de lo que ha mostrado Existence. Y pueden perder la máxima categoría, porque no hay respuesta, porque en todas las partidas ha sido siempre lo mismo. Este equipo no tiene una dirección de juego, no saben a qué están jugando. Yo creo que están un poco nerviosos, esperemos que eso es lo que sea en este momento y que en algún momento se tomen un tecito y puedan responder mejor, porque sí es mucho lo que se está jugando. La verdad es que sería una tragedia que relegaran, la verdad, ahorita sobre todo con estos cambios de roster, con esta botlane que se agrega, la verdad es que creo que sería bastante trágico en este momento. Así que vamos, Existence, den su máximo esfuerzo en este momento y veamos si pueden voltear la partida, porque todavía es volteable, no es tanta la diferencia. Y esto a mí me duele, y esto a mí me duele bastante porque, por ejemplo, Yeezy, la mayoría del equipo de la escuadra de Existence son, como ya mencioné, de Sonora, entonces yo soy de allá, literalmente, mi pueblo, mi ranchito. Está a dos horas de donde son estos chicos, ¿no? Y pues venga, ¿no? El regionalismo me hace querer que los apoyarlos, querer que den lo mejor de sí, que tengan buenos resultados. Y si no los están dando, no me va a quedar de otra que apoyar a Armando. Y no quiero llegar a esos extremos, Eritra. No quiero llegar a esos extremos, te lo juro, pero cuidado porque entraba nuevamente a Seu tratando de meter el empalar, sin embargo. Muy bien, Sigmund trata ahí de responder de buena manera y no hubo iniciación, pero sí va a haber Nashor. Eddie Weasley con una de la tejedora, excelente, porque están haciendo el varón, amigos. Estaban haciendo el varón y los paró en este momento. Tienen muchos problemas, Existence, porque tiene que limpiar su nexo. Está siendo atacado y también están a punto de perder el varón. Tienen que moverse a todos lados y no se pueden dividir en dos. Tenemos ahí que Letras y Jaycee ya dieron por perdido el varón y siguen limpiando. La verdad es que es una mejora bastante importante porque van a tener muchísima más regeneración y van a poder empujar con más facilidad, que esto va a ser un problema tremendo para Existence. Es que, es que esto, esto pinta pero complicadísimo. O sea, te puedo asegurar, te puedo asegurar que es más probable que probablemente un alumno tratando de salvar el semestre, haciendo dos extraordinarios, habiendo estudiado solamente dos horas la noche anterior con dos Red Bulls, tiene más posibilidades de que le salgan las cosas que la escuadra de Existence en esta partida. Diez mil de diferencia de hoy. La verdad es que sí, tienen tres dragones a favor, una mejora del varón Nashor. Tienen bastantes torretas ya también a su favor. Tienen seis torretas el equipo de Existence. Y, pues bueno, muchísimo, muchísimo daño que cargan de parte de la escuadra de Exten. Y tenemos también aquí un tuit de parte de Eitan Benesra. Exactamente, que ahí nos dice el equipo de la DDH LOL, arroba Extenix por el hashtag más extraño de mi vida, por cierto. Tienen su alineación a Messier y a Carita Triste. Creo que es un combo insuperable. Hasta el momento te estamos dando la razón, compañero. Ahí está toda la gente, pues apoyando a su equipo todo. Así es, vemos que Exten en este momento es el preferido. Y bueno, sabemos por qué. Se refleja en la partida. En este momento tienen completamente todo bajo control. Como bien lo mencionas, ya son 23 minutos. Tres legones de los océanos. Por lo cual, esta partida debería de comenzar a cerrarse dentro de los próximos minutos. Cuidado porque entraba la iniciación por parte de la escuadra del equipo de Existence. El burro, la tejedora que deja totalmente vendido a Andati, que se está comenzando a atanquear el mundo. Carita Triste con el cohete archerre contra Mortal que cobra la vida del jungla del escuadra del equipo de los aliens. Y a ver, hay que ver de qué forma van a comenzar a hacer la presión. Recordar que tienen la bendición del Nashor, por lo cual, comenzar a moverse con un 3-1 o un 3-1-1 para comenzar a hacer presión en diferentes líneas podría ser bastante interesante. Ya lo hace Guardian. Estamos teniendo una formación de 3-1 directamente, 4-1 directamente. Y ya no hay inhibidor del carril central. La torreta del carril superior que va a tener la misma historia. Aritra no está metiendo ni las manos el equipo del escuadra de los aliens. La verdad es que no. Muy triste esta partida, porque no hubo como intento de combat de parte de Existence. Vieron que se hacían todos los objetivos y lo que hizo Existence fue como dejemos los objetivos, no hay que pelear esto, no hay que pelear aquello. Y pues bueno, Extensu por cómo reaccionan. Dijo, no te defiendes, pues yo acabo la partida. Ojo, porque vienen a teletransportación de Exten, quieren acabarla. Ya podría ser el primer punto para la escuadra de los arqueros. Y probablemente una pala más para que puedan cavar el foso en el cual se está hundiendo la escuadra de Existence. Emprende el cronómetro directamente al Dati. Está totalmente libre el nexo que puede comenzar a ser castigado en estos momentos. Sin embargo, comienzan a jugar de buena manera con la comida. Está totalmente el nexo expuesto. Explotan los cristales de color rojo. Victoria a favor de la escuadra de los arqueros, quienes suman su primer punto.